Es el saxo del maestro Raúl Ruiz Ramos Gracias Virgencita de Cocharcas Por bendecirnos Gracias Virgencita de Cocharcas Aquí estamos Tu orquesta Originales Capos Capos del Centro Sí o no Juan Trojas dice Conjunto Capos de Cocharcas ¡Atsa. wasa, maia! ¡Atsa. wasa, maia! ¡Aj, maia! ¡Atsa. wasa, maia! ¡Ay, maia! Y saludamos a la señora Antonia Marinú de la Cruz Montes y esposo Percy Villanes. Así se baila, con elegancia y devoción, Roxana Estrellita del Amor, siempre por Carguaballo. ¡Suscríbete al canal! ¡Para nuestro amigo Beto Ramos, siempre con Pescable! ¡Para Producciones Sentimiento! ¡Cristian Vene!